Os prometo que hacía muchísimo tiempo que no me ponía nervioso a la hora de grabar un vídeo pero es que después de muchos meses de trabajo y después de mucho tiempo de esfuerzo el proyecto secreto va a salir a la luz y lo mejor de todo es que uno de vosotros va a poder formar parte de mi equipo, del equipo de Intellector. Pues sí, ya tenía muchísimas ganas de poder contaros esto porque han sido meses de mucho trabajo sin poder contaros absolutamente nada pero ya es oficial y es que Intellector por fin después de cuatro años largos ya tiene su propia página web y lo mejor de todo es que alguno de vosotros va a poder formar parte de mi equipo y cómo os estaréis preguntando pues es muy sencillo, estoy buscando un redactor de artículos y que más o menos controle un poco de páginas web y tenéis que tener conocimientos en tecnología, evidentemente no me sirve con no, yo sé que hay ciertos teléfonos, no, conocimientos de verdad en cada nuevo producto que se va presentando, en las tecnologías, en todo lo que sale en el mundo de la telefonía básicamente el contenido que subo en este canal y lo segundo es que tenéis que saber redactar artículos por favor, sed muy coherentes porque igual por la ilusión os dan ganas de oye pues yo puedo hacerlo pero si no sabéis redactar de verdad buenos artículos y si no tenéis esa disponibilidad de se presenta el nuevo Samsung, el nuevo iPhone, el nuevo Xiaomi para poder redactar un artículo y subirlo a la web, evidentemente no es para vosotros pero para todos aquellos que seréis muchos, que estéis interesados, os dejaré por aquí abajo un correo para que podáis contactarme porque por fin vamos a poder ampliar la familia de Intellector para que este proyecto cada vez sea más y más grande y la verdad es que a esta página web le he puesto muchísimo pero muchísimo cariño vale, antes de nada deciros que esta página web ha sido creada con la herramienta de IONOS que sí, es el patrocinador de este vídeo pero es que la he elegido por varias razones y la he creado junto a mi hermano para que tengamos diferentes perspectivas en el diseño y que cada uno pueda aportar ciertas cosas ¿Por qué he elegido la herramienta de IONOS y no he elegido otras? pues en primer lugar por tres razones la primera de ellas es por la facilidad y cuando digo facilidad es extremadamente fácil crear la página web y sí, es verdad que yo tengo ciertos conocimientos en tecnología, en desarrollo web, etc pero no soy un experto, ni muchísimo menos y ni siquiera domino al máximo herramientas como WordPress que WordPress es la herramienta estrella para crear una página web pues como podemos tener en Amazon, Media Market y todo este tipo de páginas pues la cosa está en que como yo no domino WordPress siempre he tenido mucho miedo de meterme a crear una página web porque es muchas horas de trabajo, muchas horas de aprendizaje y realmente no me sentía ni capacitado ni siquiera con las ganas ni el tiempo para poder hacerlo porque al final llevando dos canales es casi imposible pues bien, con IONOS tenemos la opción de crear la página web con WordPress pero tenemos la opción de crear la página web con sus propias herramientas y ahora os las enseñaré un poco más adelante pero es que son herramientas extremadamente fáciles e intuitivas lo segundo es por el tema del precio y es que estáis viendo que tienen por así decirlo tres packs el pack starter que ahora mismo es el menos recomendable porque es incluso más caro que el que yo he elegido luego tenemos el pack pro que bueno quizás si vas a crear una página web muy 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 potente y digo muy potente quizás si te merece la pena pero es que a día de hoy el pack plus es el mejor de los tres en primer lugar durante los seis primeros meses seis meses que se dice rápido tan solo vais a pagar un euro al mes y encima durante el primer año tenéis el dominio incluido de forma totalmente gratuita esto significa que tú puedes empezar a crear tu página web publicarla y hacer cualquier cosa simplemente pagando un único euro al mes durante los primeros seis meses y luego por ejemplo yo le he puesto la protección para que la página web sea lo más segura posible esté cifrada de extremo a extremo para intentar evitar los ataques posibles y me ha costado otro euro más así que he pagado tan solo dos euros dos euros y ya tengo mi página web creada con un montón de opciones además este pack plus creo que tiene todo el sentido del mundo porque incluye casi todas las funciones de la versión pro pero mucho más económicas por ejemplo tenemos la creación de páginas web con inteligencia artificial y sé que esto puede sonar un poco raro pero no os podéis ni imaginar la cantidad de opciones que esto nos ofrece en primer lugar podemos crear el diseño que nosotros queramos simplemente dándole un poco de información sobre qué es lo que nosotros buscamos y con lo mejor de todo es que la inteligencia artificial lo hace todo por ti no tienes que preocuparte de cómo hago esto o cómo hago lo otro nada tú simplemente le das la información y la inteligencia artificial lo hace todo por ti pero no solamente en la creación de la propia página web sino que por ejemplo la inteligencia artificial te va a poder crear textos relacionado con tu página web imagínate que tú has creado una página web pues como es mi caso de tecnología y quieres crear algún texto de algunos artículos o incluso yo podría redactar los propios artículos con la inteligencia artificial lo que pasa es que quiero hacerlo con vosotros porque me gusta que este proyecto cada vez vaya creciendo y seamos más personas pero podría hacerlo únicamente con la inteligencia artificial yo le pongo que busque información sobre el nuevo Galaxy S23 Fan Edition y me va a crear un artículo detallado con todas sus características, diseño, etc. y simplemente tengo que ponerlo en el apartado del S23 Fan Edition y esto es extremadamente fácil incluso como puede traducir textos de diferentes idiomas la cantidad de información que tiene es prácticamente ilimitada pero además a mí algo que personalmente me encanta es que tenemos incluso herramientas SEO para poder posicionar nuestra página web podemos tener incluso un correo profesional con hasta 12 GB para que tengamos un correo dedicado a la página web por si vendemos algún artículo o simplemente queremos recibir correos de otras personas en ese correo profesional y por supuesto que tenemos almacenamiento ilimitado con hasta más de 200 páginas en nuestra web de verdad es una maldita locura y si yo hubiera sabido que esto era tan fácil de hacer lo hubiera hecho mucho antes y no hubiera tardado tanto tiempo pero como os he dicho hay dos formas de crear la página web la herramienta profesional por así decirlo que es con WordPress que yo tenía clarísimo que no iba a utilizar y luego esta herramienta me ha encantado porque tenemos un montón de plantillas y vale sé que vais a decir no pero las plantillas son muy genéricas y no sirven de nada en absoluto tenemos una cantidad de plantillas que no os podéis ni imaginar incluso las plantillas van seccionadas por temáticas pues si quieres hacer una página web de deportes una de negocios otra de tecnología no sé tenemos un montón de diseños diferentes dependiendo de la temática que no es lo mismo una página web para viajes una página web para e-commerce una página web para amantes del deporte que una página web como en mi caso para la tecnología entonces como está seccionado por diferentes temáticas cada temática tiene sus propias plantillas que si puedes utilizar una plantilla de negocios en deportes por supuesto que si pero bueno para que veáis que tenemos un montón de opciones y evidentemente la plantilla va a servir como base como referencia pero como os he dicho juntado a la inteligencia artificial vamos a poder crear un montón de opciones vale fijaros ahora mismo estoy dentro de la página web de IONOS en mi propia cuenta personal y fijaros que esta es la página web que he creado aunque ahora os haré un tour un poquito más detallado a la izquierda tenemos los paneles de nuestro perfil de usuario donde podemos ver las estadísticas de nuestra página web para saber cuántas visitas han tenido el tiempo de retención las impresiones le podemos meter incluso SEO para que esté posicionada mucho más arriba en el buscador entre otras cosas luego tenemos herramientas variadas y sobre todo el creador de la página web fijaros que si nos metemos tenemos un montón de opciones y cuando digo un montón de opciones es que podemos tocar exactamente cada parámetro cada centímetro cada botón para hacerlo totalmente personalizado y después de mucho tiempo de trabajo aquí tenéis un vistazo de lo que va a ser la página web de intelector vale pues en primer lugar aquí tenemos la página web de intelector y como estáis viendo en la cabecera es el banner del canal como no podía ser de otra manera para tener ese estilo único y de primeras fijaros que nos sale la sección de vídeos recientes aquí básicamente cada vídeo que se vaya publicando en el canal de intelector se va a ir poniendo directamente en la sección de vídeos recientes para que todos aquellos que entréis en la página web para leer una noticia o simplemente para cotillear que hemos subido porque a lo mejor youtube no os ha notificado del último vídeo que he subido pues ahí lo vais a tener actualizado evidentemente lo vais a poder ver directamente en la página web o os vais a poder ir directamente a youtube para verlo de otra forma diferente como vosotros queráis luego tenemos la sección de últimas noticias y es aquí donde digo que uno de vosotros va a ser el que colabore conmigo donde cada nueva noticia que salga en el mundo de la tecnología sobre todo en el mundo de los teléfonos móviles porque quizás ordenadores y tal ya sabéis que lo trato un poquito menos pues aquí va a ir subiéndose toda esa información ahora veis que tengo el artículo del oneplus open el s23 fan edition y el iphone 15 pro max que lo hemos puesto así un poco a modo estético para que veáis como va a quedar pero evidentemente todavía quedan ciertos detallitos que hay que ultimar para que la página web sea la definitiva luego he decidido poner una serie de vídeos populares o que yo creo que pueden tener interés de la gente como es la comparativa entre el s23 ultra contra el iphone 15 pro max la comparativa entre el iphone 15 pro max contra el pixel 8 pro quizás la comparativa entre posiblemente las dos mejores cámaras de la actualidad como son el p60 pro y el s23 ultra y luego he puesto otro vídeo como el s23 ultra contra el iphone 14 pro max pero evidentemente estos vídeos se van a ir actualizando conforme se vaya subiendo contenido al canal y fijaros que arriba a la izquierda tenemos tres botoncitos el botón de inicio que nos llevará a la página principal estemos en la sección o en la apartado en la pestaña en la que estemos luego tenemos el apartado de noticias que lo he decidido dividir en tres secciones la sección de samsung la sección de apple y la sección de otros quizás esto lo cambiemos y pongamos pues google xiaomi oppo etc lo que pasa es que hay tantas marcas que podría ser un menú prácticamente interminable por eso quizás hemos querido agrupar otras en todas el resto de marcas y las dos principales o las que más visitas tienen por así decirlo que son samsung y apple pues tener su propio apartado pero como os digo esto todavía se va a ir cambiando porque estamos trabajando en ello para crear el diseño lo más bonito y al mismo tiempo fácil e intuitivo posible y luego en la sección de más tenemos el apartado de novedades donde se irán subiendo pues evidentemente últimos vídeos últimas noticias etc luego tenemos el apartado de accesorios porque ya sabéis que he subido algunos vídeos al canal donde os muestro accesorios que me parecen súper útiles para vuestros teléfonos vuestras tablets etc intentaré pues evidentemente ir actualizándolo lo más rápido posible por si queréis comprar un nuevo cargador una nueva funda un cable un accesorio gaming o cualquier cosa que podáis ver los que más me han gustado a mí que al final de esto se trata de mi experiencia y mi valoración y luego evidentemente tenemos el apartado de ofertas que es algo que tengo muchísimas ganas y es que ahí se irán subiendo las últimas ofertas que yo considero interesantes así que como os digo esta es la estética que tenemos a día de hoy pero evidentemente esto va a ir actualizando poco a poco pero creo que ya os lo podía enseñar además he elegido la herramienta de IONOS porque como os he dicho es extremadamente fácil es muy económica y sobre todo me cubría con el tercer requisito que para mí era imprescindible y es que creando el diseño de mi página web me la crea tanto para ordenador para tablets y para teléfonos que esto es algo que en otras herramientas no pasa y que tienes que crear tú manualmente creas la de ordenador y dices vale ya la tengo definitiva y ahora me tengo que poner a crear la de tablet y luego ponerme a crear la del teléfono móvil esto es una locura y yo tenía clarísimo que no iba a perder tanto tiempo en hacer esto porque son muchas horas detrás y realmente al final la cabeza acaba explotando pues bien como estáis viendo tengo la sección de la página web de escritorio si pulso sobre la página web de tablet me sale el diseño actualizado al tamaño y formato de las tablets evidentemente lo podéis cambiar y configurar de forma diferente por si queréis tocar alguna cosita pero de serie ya está creado sin que tengas que hacer nada y exactamente igual si pulso sobre móvil ya me crea la página web para formatos de teléfono que es algo que me ha ahorrado mucho tiempo y que personalmente me ha encantado evidentemente como os he dicho podemos tocar ciertas cosas y puedo cambiar la apariencia estética de la web para móvil de la web para tablet y de la web para ordenador por supuesto que sí lo puedo configurar de forma totalmente independiente pero que creando únicamente un diseño web me lo actualice y me lo cuadre para diferentes tipos de pantalla y para diferentes formatos es algo que para mí era imprescindible y por eso las tres cosas son por las que he elegido la herramienta de IONOS y básicamente este es el gran proyecto en el que llevo mucho tiempo trabajando sé que no es el típico vídeo que suelo subir al canal analizando un teléfono comparando las cámaras o cualquier cosa pero me hacía muchísima ilusión poder compartirlo con vosotros porque al final es una señal de que este proyecto cada vez va siendo más grande cada vez va creciendo y me encantaría que alguno de vosotros formara parte de mi equipo y poder ser cada vez una familia más grande apasionados por la tecnología ah por cierto algo que me encanta es que si tienes alguna duda en el proceso de creación no sabes cómo hacer algo o simplemente quieres pedir ayuda porque bueno estás un poco atascado tienes un asesor personalizado las 24 horas del día los 7 días por semana es decir vas a poder llamar atención al cliente y decir oye mira estoy creando mi página web no sé cómo hacer esto no estoy atascado en este proceso y tu asesor te va a ayudar que es una de las cosas que yo por suerte no he necesitado pero si no tienes muchos conocimientos pues quizás todo esto te sirva pero bueno quiero que me dejéis por aquí abajo en los comentarios todas las personas que realmente estéis interesadas y por supuesto tendréis el enlace a la creación de página web de IONOS por si queréis echarle un ojo porque seguramente más de uno va a utilizar esta herramienta y sobre todo quiero que apoyéis muchísimo este vídeo por todo el esfuerzo que ha llevado meses detrás y porque vamos a ser ampliado a la familia así que si reventáis ese botón de likes os prometo que voy a ir subiendo cada vez contenido de mejor calidad y que si no te quieres perder próximos vídeos de reviews comparativas y todo lo que se viene de tu casa como es intelector si te suscribes por aquí abajo y activas la campanita nos veremos en un próximo vídeo porque esto es intelector yo os quiero muchísimo ¡Suscríbete al canal! Gracias.